El rol que vengamos a hacer, el juego que vengamos a hacer, vemos también un poco el ejemplo. Prindo por que nos ayudamos, que seamos un buen ejemplo para todos. ¿Estás así o estás un poquito mal? ¿En qué sentido? No sé, muy calladito, tranqui, colgado. Anoche Marquito robó mirada. Pero nadie activa con él. No, él no activa con nadie. Físicamente es hermoso. ¿Sabes que tenés todo el maquillaje de las minas? Ay, güey, todo ese abrazo. ¿Se dieron cuenta que Marquito le andas presumiendo a Juli? Me encanta la forma de presumir Marquito. Amo, amo, amo a Marcos. Prima. Lo importante es tratar de pensar en positivo, todo el tiempo. El lorito, primo, ahí, no es el coso verde que se está moviendo. Es un loro, es un pajarito. Usted te ha perdido que no sabe diferenciar un paja de un loro. No, 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 no. ¿Siempre no sé muchas cosas de vos? No, 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 no. A vos te hablo. Sería bueno que cuando esté hablando te sacas prestando atención. ¿Cuál es tu problema? No entiendo. Un poco de personalidad. Tienes 42 años. Ya, lo podrías demostrar, digamos. El domingo te vas. Dale. Perfecto. Vamos, 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 los primos. Vamos, vamos, los primos. Vamos, vamos, los primos. Vamos, vamos, los primos. Para mí ya gané en conocerlos a ustedes, conocer una experiencia nueva, con gente nueva. Para mí ya es un logro. Me vaya primero, me vaya último. Te he observado todo este tiempo, desde aquel primer día en que, bueno, entraste con tantos sueños, con tantas ilusiones. Y sos, hoy, el último en salir. ¿Sabes qué me gustaría que compartamos este momento tan lindo de apagar las luces de esta casa? Gracias por todo. ¡Bravo!